¡Hola a todos! Soy Johnny Stone Gamer y bienvenidos a otro video más de Gameplay Highlight 2 Dangerous World. Muy bien, bueno en este video vamos a estar continuando con la parte número 3 de este juego. Bueno, en el cual este video yo lamentablemente ya lo había grabado y lamentablemente me salió muy, muy, pero muy mal. ¿A qué me refiero? Me refiero al audio. El audio me salió espantosamente, no sé por qué. Me salió horrible, me salió con mucho ruido. Y lamentablemente esto lo voy a jugar todo nuevo, así que esta parte del juego no va a ser improvisada. En esta parte hay que saltar estas maderas, pasar por acá. Y bueno, voy a estar pasando lo que ya vi. Yo en esta parte lamentablemente ya sé lo que pasaba. Venía una Anclone Reina, Guardiana. Y bueno, acá tenemos que, bueno, de este lado creo que no hay más nada y tenemos que venir por este agujero. Bueno, en esta parte voy a estar haciendo tipo un speedrun o algo así. Porque ya todo esto ya lo vi. Y voy a tratar de apresurarme para ver si puedo pasar todo esto. Mierda, disculpen por el agujero. Acá nos tenemos que tirar. Y bueno, simplemente llegamos a esta parte. Mierda. Acá hay varias hormigas. Y varias lenguas. Bastantes lapas hay acá. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! ¡Abate! Bueno. Acá había que ir para abajo, creo. Justo está esta lengua. Ahí, mierda. Voy a tratar de eliminarla. Si no, quiero cortar acá. No lo elimino. ¡Ah, muérete! Perfecto. Y ahora vamos a ir por acá abajo. Tengo que dejarla, de apretar la barra espaciadora. Muy bien. Yo, lamentablemente, esto ya lo vi. Ya lo pasé. ¡Qué mierda! Me salió muy mal el audio. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Acá, en esta parte. Después de este bloque de cargando. Vamos a empezar el capítulo número 2. De este juego. Vamos a seguir avanzando. Yo, lamentablemente, quería decir que este juego lo voy a jugar improvisado. Pero, lamentablemente, en esta parte del juego no fue así. Thunder Fair. Thunder Field. O algo así. Este es el capítulo número 2 del juego. Y faltan 3 más. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar esta partecita. Acá atrás hay una caja supply. Así que yo la voy a estar agarrando. Y bueno. Acá vienen varios headcraft. Si no me equivoco. Se ahogaron, murieron. Se murieron ahogados. Bueno. Mejor. Vamos a salir de acá. Si no me equivoco. Por esta puerta. Y bueno. Acá vamos a empezar una de las partes más cagadas. De este capítulo. De este juego. ¡Ay, mierda! No sé si escucharon ese ruido. Es un grito de no sé qué. Una mujer, creo. No sé. Bueno, acá tenemos que ir por este ducto. Vamos a poner esta caja acá. Y vamos a, bueno. Meternos por este ducto. Del otro lado hay una puerta que está cerrada. Por eso es que no lo muestro. Porque lamentablemente ya lo he visto. Es de puta que mierda. Bueno, vamos a bajar. Vamos a subir acá arriba. Y vamos a seguir por este ducto. Y vamos a meternos por este. Acá vamos a llegar a un baño. Si no me equivoco. Y acá vamos a estar activando un botón. Si no me equivoco. Este. Se va a abrir esa compuerta. Como podrán ver. Esa es la compuerta que estaba cerrada del otro lado. Esa pantalla la verdad no sé de qué es. Y bueno. Acá hay un símbolo lambda. Este símbolo lambda nos indica. Que acá atrás de estos muebles. Hay un ducto. Como ven. Ahí está el ducto. Vamos a meternos por ahí. Y por acá vamos a regresar. Vamos a subir esta escalera. Y acá vamos a coordinar con la parte de abajo. Para así ya regresar. Vamos a salir por el mismo ducto. Lo que me gustó de esta parte. Es que miren esta parte. Ahí hay un pendejo. ¿Quién carajo es ese? Y acá ya no está más. Puta. Qué mierda. Hubo mi amigo. ¡Ay! Concha de tu madre. No me acordaba de eso. De eso sí que no me acordaba. Mi amigo Hernán Pantaleón. Me dijo que. Bueno. En este juego iba a haber. Un pendejo de negro. El cual lo acaban de ver. Que se parece. Bueno. Como es. En lo que actúa este pendejo. Hace el mismo papel que G-Man. Pero la verdad. No tengo ni idea. Que carajo. ¡Vaya acá! Concha tu vieja. O sea. Digo que. Esto. Para esta parte ya lo jugué. Pero me vuelvo. Me vuelvo a asustar. O sea. Es la primera vez. La segunda vez que lo estoy jugando. Esta parte. Y bueno. Me ha cagado. Me ha asustado. En serio. No tengo que más decirle. ¡Ah! Concha tu vieja. Oye. ¿Dónde vas? Puta. ¡Ah! De mierda. ¡Muerte! ¿Qué carajo son esos gritos? ¡Ah! Concha tu vieja. ¡Ay, no juegas! ¡Muerte! ¡Muerte! Quiero que se muere al otro. ¡Ah! ¡Muerte! 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 Vienen acá todos los zombies que vienen Y bastantes No, no, ven acá Ay, maldita mierda Ok, esa fue muy buena, creo Quemé a todos Muy bien Y bueno, a ver Creo que ya no hay más zombies Quedó uno Bueno, esa Este coso lo voy a tirar para allá al fondo Porque me va a servir ¿A qué me refiero con que me va a servir? Ya verán Vamos a tirar todo para allá Ahí no sé si hay algo más De verdad no creo Sí, hay balas de shotgun Muy bien Bueno ¡Ah! Pensé que salía atrás esta mierda Bueno ¡Ay! No sé cómo hice para esquivarla Bueno Y ahora simplemente vamos a pasar por acá Supongo ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Lamentablemente Hasta acá es donde yo había avanzado Y esta puta no muere No sé cómo hay que hacer acá para pasar Eso es lo malo de este sector Que, bueno Acá yo ya me quedé sin Sin ideas Ya no sé para aún avanzar en esta parte Y encima esta pendeja me quedó Se quedó acá esta mierda ¿No me jodas a hacer rasca? Puta, qué mierda A ver si puedo hacer que venga para acá Ay, mierda La concha No sé qué pasó Pero yo me voy ¡Ah! ¡Quedate allá! ¡No! ¡Quedate del otro lado! ¿Cómo mierda pasa por ahí? No, en serio Ay, la puta madre ¡Ah! ¡Chao! ¡Muévete! ¡Como la odio! Esta desgraciada Lo consuma No se la puede eliminar En este juego No sé por qué ¡Ah! Como que creo que Me tenía que ir para abajo Acá, la puta madre Esta zorra Bueno A ver Yo lo que jugaba En esta parte A ver De verdad No sé para dónde Que ir acá Ah, listo Yo para allá Cuando jugaba Esta parte Bueno De este De este sector Del juego Yo me quedaba allá De aquel lado Y la verdad No sabía qué hacer Acá se abrió esta puerta Como podrán ver Y bueno Ahora sí A partir de acá Ya juego improvisado Bueno Ahora sí Ya no sé qué hay que hacer Muy bien Bueno Esto sí Ya es improvisado Ya no conozco nada De esa puerta De mierda Se cerró sola La puta madre Ay, no jodas No tengo munición No tengo munición Ah, qué mierda Puta madre Lo que hay cargando Bueno, espero que el audio Salga bien Y espero de verdad Que Este No tenga ningún problema Con el audio Es lo que Luego Lo que Pido por favor A mi computadora No sé qué mierda Le pasó en serio Yo por las dudas Alejo un poco más El micrófono De verdad No tengo idea Qué mierda pasó Un momento Me sigo acomodando A los auriculares El micrófono Puta madre Bueno, esta puerta Se había cerrado sola No sé qué pasó Puta madre ¿Qué fue eso? Fue como que una risa O algo así No sé La concha de tu vieja De verdad Pensé que iba a ser algo Más cagado Bueno, vamos a meternos Por acá, supongo ¿No? Entonces por arriba Ay, Dios mío Un sonido De una puerta What the fuck Se abrió Un momento Está la puerta abierta Y yo ya no puedo regresar ¿Qué? Ay, qué mierda Qué juego, loco Ah Maldita sea Nos vamos a ir por el ducto Creo que de otra forma No se puede Ay, qué susto Me pegó este ducto Cuando se cayó La puta madre Mierda Tanque de Combine No Cámaras Eh, gracias por La energía de ataque Ah, bueno Ahí Bueno, qué hago acá A ver Combine Perfecto Esto me dio Balas de SMG Acá hay una caja infinita De SMG Qué cosa Oh, Dios mío Menos mal que tengo Batería en mi computadora Se cortó la luz Qué mierda Un momento Qué cagada Qué mierda Menos mal que tengo Batería en mi computadora Tengo Yo juego con una Notebook Netbook Y la puta madre Juego con una Notebook Y de verdad El audio Bueno, ay Un momento Ay, sácala Soltan Puta Qué mierda Menos mal que tengo Batería Sí, o sea Estoy acá En mi habitación Y de la nada Se apagó la luz Qué onda Digo Ah, se cortó la luz Puta mierda Bueno Menos mal que tengo Batería Eso es lo bueno Bloqueado Puta madre ¿A dónde voy? Ah, la mierda ¿Qué pasó ahí? ¿Tengo que bajar? Acá hay una puerta Creo Ya Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón Este? ¡Mierda allá! ¡Cabrón! ¿En serio? ¡Ja! ¡Ja! Bueno Vamos a seguir Por acá No, en serio Qué bueno Que tengo Batería En mi PC De verdad Menos mal que funciona Hay algunas computadoras Que las baterías Ya dejan de funcionar Después de los dos años Yo ya llevo Esta PC ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó, amigo? ¡Ay, está aplastado! ¡Pobrecito! ¡Habla! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay, mire! Ahí está ese pendejo ¡No, no, no, no! ¡Ábrete! ¡Ay, me puse en cámara lenta! ¡En cámara lenta! ¡Puta madre! ¿Se puso? ¡Ah! ¡Ay, no jodas! Un stalker Eh, no ¿Cómo de mierda se llama esto? Eh, un consejero Era eso ¿Qué mierda? ¿Qué carajos pasó? ¡Ay, Dios mío! Este juego me está dando miedo De verdad ¡Ay, la concha tu vieja! Bocina del tren ¡Puta mierda! Yo me estaba esperando algo Después del tren Pensé que iba a pasar algo Después del tren Esa puerta se cerró sola Se abrió y se cerró sola Oh, Dios mío ¿Qué carajo pasó? Primero quiero ver allá atrás Estoy viendo un símbolo lambda ahí Quiero ver qué hay ahí atrás Si es que se puede acceder Ah, Dios Se la gió Perdón Mis disculpas A ver Eh, pero ¿Cómo accedo ahí? Si está ese El tren así Acá hay una puerta Bloqueado Ah, Dios mío Hubo un accidente ahí atrás ¡Ay! ¡Ay! Lo único que falta Que me salga un screamer En serio Un momento ¿Por acá el camino? ¿Por acá el camino? Porque adentro Ay, mierda Linterna de porquería Eh O sea Adentro del otro lado Había un camino El cual Me abrió el camino Ese consejero El cual vimos Con el pendejo de negro O sea Creo que el camino Es por acá Pero ¿Hacia dónde voy? Esa es la duda La gran duda La gran duda mía No, obviamente A ver Quiero ver Qué hay del otro lado Este tren Quizás hay algo Porque Hay un símbolo lambda ¿Dónde está el símbolo lambda? Acá En esta puerta Menos mal que vine Miren lo que me encontré La magnum Perfecto Menos mal que vine Yolkan Granadas Excelente ¿No puedo agarrar las granadas? ¿Qué onda? Ah, ya tengo todas Creo Excelente Bueno Ya me saqué La gran duda De este lado Ahora quiero Ver el otro lado Que había Menos mal que vi Que fui a ver Ese símbolo lambda Porque me encontré Con la magnum Una de las mejores Armas de este juego Ay, la puta madre Linterna de mierda Bueno, menos mal Menos mal Que carga Que se cargó rápido Menos mal Bueno Excelente Un explosivo Dos explosivos Y acá hay un símbolo lambda Pero No, no se puede Bueno No se puede pasar por ahí Da igual Vamos por acá entonces Vamos por Acá atrás De este lado Menos mal que fui A buscar ese símbolo lambda De verdad Menos mal Me encontré Con la magnum Una de las mejores Armas de este juego Excelente Bueno Y creo que ahora Si estoy avanzando Más rápido A diferencia De los dos videos Anteriores Porque En los dos videos Anteriores Si que Avancé muy lento Pero es porque No sabía para dónde ir Obviamente No sabía para dónde ir Y encima Habían demasiados enemigos Y me 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 volvía boludo En serio Ay Me hueveaba Toda esa mierda En serio Bueno Creo que no es necesario Gastar balas En las lapas Puta madre Esos gritos Ah mierda Dispara Con metralladora Lanza Lanza granada Si ya se Con más dos Excelente Muy bien A ver Ok Bloque Cargando nuevamente Bueno Simplemente Sinceramente Espero que El audio Salga bien De verdad Por favor Espero que salga Perfecto Y que no tenga Ningún inconveniente Como ya me pasó Eso espero Ay concha Ah Este pendejo Me va a abrir la puerta Supongo Gracias por abrirla Imbécil En serio Era de suponer ¿No? Obviamente Ay Ay no Sale ahí Sale ahí Con esta mierda ¿Dónde vas tú? Ay no tengo balas Yo tengo ¿Dónde? 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 Ok Excelente Bueno Vamos a seguir avanzando Un poco más Unos Cinco minutos ¿Qué mierda pasó? What the fuck What the fuck En serio ¿Qué mierda pasó? Este juego Está muy extraño De verdad Me está asustando Más de lo normal Como en Halley Dos episodio One Sacando las cajitas Por las rejas Y una bengala Excelente Aquí va La bengala Afuera Y supongo Que vamos a salir Por la ventana Ay Dios mío No en serio ¿Qué mierda le pasó A este zombie? En serio Bueno Creo que Hasta acá Lo voy a dejar Y vamos a continuar En el próximo Gameplay De este juego Una lapa A ver ¿Qué más hay por acá? Ay Ay Qué cara de mierda Excelente Una casa supply Y bueno Creo que No hay más Nada Por este lado Acá hay una vida Un paquete de vidas Y bueno Vamos a continuar En el próximo Gameplay De este hermoso juego Que la verdad Me está asustando Bastante Así que bueno No se pierdan La parte número 4 Y espero Que este video Haya salido Perfecto Que no haya tenido Ningún inconveniente Con el sonido Un like Compártelo Si les ha gustado Y nos veremos En el siguiente video De este juego Chau chau Gracias a todos Bye Los quiero Chau 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 Chau